El Día Internacional de la Mujer 8M, todos vinos hechos por mujeres de la mano del Sol Somelier. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Pará, vos traes visto mucho, nos vamos a probar todo. Vamos a probar todo. Vení entonces, Mer. No, no, vení. Largá el mate y vení. Largá el mate y vení por la copa. Yo solo no puedo. Tengo función de toc-toc después. Aparte es el Día de la Mujer hoy. Mirá, dos vasos. Dos copas. Ah, para qué, era una para el blanco y otra para el blanco. No, no, pero lo usamos, lo limpiamos, tranquila, lo limpiamos y descartamos. No hay ningún inconveniente. Y bueno, un poco lo que decía en la mesa. A mí me parece que en este día tan especial, Mercedes lo explicó muy bien en su columna, lo interesante es poder... Sí, claro, es poder también reivindicar, mostrar el trabajo de tantas mujeres emprendedoras también en el mundo del vino, que es una forma de visibilizar tanto esfuerzo. En el mundo del vino cada vez hay más mujeres también, enólogas, sommeliers, como yo, por ejemplo. Y la realidad es que está bueno, nada, ayudarlas, mostrar lo que hacen. Y por eso seleccioné mujeres que están, la mayoría de ellas son sus propios emprendimientos. Mirá que bien. Entonces me parece muy lindo eso de poder emprender y tener la valentía de emprender en la Argentina en una industria que no es fácil. No, claro. Y es muy también masculina que es la industria de la vitivinicultura. Así que vamos a arrancar con una variedad que tenemos dos versiones, que no van probados, estoy segurísima que se van probados. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sabés? A ver, ¿probaron canarí? No. ¿En el momento? Ah, vieron que no habían probado nunca. ¿Es una cepa? Es una variedad, así como tenemos el Malbec, el Cabernet, el Merlot, tenemos el canarí y en este caso se llama Avarisa y es de una bodega que se llama Wine of Sins, Vinos del Pecado. Me gusta mucho esto. ¿Viste? A ver, dice. ¿Ir más allá? Ir más allá, sentirse del otro lado del límite, el inicio de todos los pecados. Ah, claro. Había leído pescado yo. Era el hambre. Era pescado. Era el hambre, pero bueno, ahí vamos a probar el canarí, que en este caso está bien picado como un vino rosado. Es una uva que su pielcita es rosada y por eso también... ¿Qué significa que es canarí? Que es más dulce, más suave, cico. Es una variedad. En realidad el canarí es una uva que su pielcita es rosada y que te va a dar un vino como muy suave, muy delicado en este caso. Salute, chicos. Salud, feliz día. Muy perfumado durante mucho tiempo. Sí, muy perfumado. Muy perfumado, se lo confundió con el Pinot Noir y en realidad con investigaciones genéticas nos dimos cuenta que se dieron cuenta que el canarí era una variedad diferente que el Pinot Noir. En la Argentina hay muy poquitos parrales. Están estos en Mendoza, The Wine of Sins. Y la verdad que es... Tiene como un dulzorcito, ¿eh? Sí, tiene un poquito de azúcar residual, parece entradita en la punta de lengua, bien dulzona, pero es un vino seco, ¿no? Seco, sí. Pero el inicio del pecado. Sí, Vinos del pecado, Wine of Sins. Y en este caso es Agostina Astejiano. Por ahí vamos a ver después la foto de cada una de las chicas. Ajá. Y ahí la tenemos. Mirá. Ella es dueña y enóloga. Bien. Lleva adelante esta bodega con su pareja. Y lo interesante es que, bueno, siendo enóloga, su pareja también, ambos hacían vinos. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a comunicar nuestros vinos. Y ella es como la embajadora de la bodega. Y es la que siempre va dando las charlas y contando acerca de sus procesos productivos. Porque, bueno, le pareció que ese era el rol que tenía que cumplir. Bien, bien. Además de acompañar en todo el proceso productivo. Y ellos ambos tienen esta bodega aquí en la Argentina, Wine of Sins, de lo que se hace muy poquito. De hecho, yo antes vos leías la frase y acá mismo dice que hay solo unas mil botellas de vino. Entonces, se hace muy poquito. Y ellos también viven en México y vinifican en México. Ajá. Por lo cual, son una pareja de emprendedores, pero ella fue un poco el alma mater de este proyecto. ¿Qué comemos con esto, por ejemplo? A mí me gusta esto con unas mollejitas. Algo grasoso. A mí me gusta la molleja. ¿Y vos? Sí, una carne puede ser. Sí, sí. Pero una de entrada, de achuras. Una churita. Una churita, una chinchu, unas mollejitas. Sí, sí, me parece que pueden ser una buena opción. Unas pastas con un fileto también me gustaría. También me parece que también puede llegar a coordinar muy bien. Y también me lo imagino con postres, ¿eh? Ajá. Con alguna... O sea, con todo. Bueno, con qué no. ¿Digamos? ¿Por qué no? Dijo carne, dijo pasta. No, carne dijo carne, dijo Mercedes. Ah, no, me achuras, dijo Mercedes. Sí, eso, la entrada, el inicio del asado. Y el fin, el postre también. El postre también. Sí, me imaginé, no sé, merengues, frutillas, un poquito de caramelo y este vino. Compro, compro. Sí, ¿por qué no? Me parece muy bien. Bueno, este es mendocino. Los vinos de Agostina son de Mendoza. Y ahora nos vamos a mover a San Juan. En San Juan, acá lo voy a mostrar. Ay, no paramos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Me gusta que tiene detalle rosa. Sí, Mariana Roldán, en este caso, es la enóloga. Ella vive en Barrial, en el Valle de Calingasta, ¿sí? En un lugar donde hay viñedos de más de 40 años, en un lugar... Ahí la estamos viendo a Mariana mientras le sirvo. Ella también es enóloga. Ella tiene su bodega, tiene su almacén de vinos. Ah, rosado también. Sí, porque es canarí también este que estamos probando. Este es un canarí, pero sanjuanino. Sí, tiene como una textura un poquito diferente que la anterior. Ella, lo voy a mostrar. Otro perfume. Un poquito menos perfumado, pero fíjense que no está filtrado este vino. Ella trabaja mucho... Iba a decir más turbio. Claro, porque ella trabaja mucho con el concepto del vino natural de baja intervención. Ah. De hecho, es un emprendimiento. Claramente hace 6.000 litros en total en su bodega. Tiene otras variedades también. De hecho, vamos a probar su Malbec del cruce. Y ella es una enóloga sanjuanina que nació en la ciudad de San Juan y se fue a esta zona de Barreal. Todas las chicas están ahí. Sí, 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 sí. Ahí estamos viendo fotos e imágenes de su bodega. Y ahí mismo ella puso un almacén de vinos donde se pueden probar productos del lugar. Bien. Y bueno, también esto de impulsar un lugar que es poco conocido en el Valle de Calingasta, los vinos de este lugar, hacerlo con un proceso natural. Ella es asesora, muchas de estas chicas son asesoras de bodegas muy importantes, pero tenían esta necesidad de poder expresarse ellas también a través de sus propios vinos. Vamos a probar el canarí Mariana. 6.000 litros, fíjense que es un perfil completamente diferente. Esto es como un juguito, ya pasa muy fácil, muy rico, muy fácil de tomar. Nada que ver con el primero, y era la misma uva. Es la misma uva, ¿eh? Y este parral que tiene Mariana es el único parral que hay en todo San Juan. Es de un productor con el que ella tiene un acuerdo, ella lo cuida, ella lo vinifica, y es el único canarí que vamos a encontrar en toda la provincia de San Juan, lo tiene ella. Ah, todo. Sí. Así que estamos probando también acá se hacen muy poquitas botellas, estamos probando una de las botellas de su producción. Por eso les decía antes, me parece muy lindo. Exclusivas. Exacto, y hablar de gente que por ahí está en... No sé si escucharon alguna vez hablar de barrial en San Juan. Como en un lugar muy dentro de la provincia, muy dentro del valle, ¿no? Mostrando las características de ese lugar, y eso a mí me parece que está muy bueno también. Claro que sí. Y ahora vamos a una bodega un poquito más comercial, Doña Paula, donde también tenemos una mujer. En este caso vamos a probar el Pinot Noir, como para seguir con esta línea un poquito más suave y más delicada. Acá volvimos a Mendoza también en este caso, y acá es Andrea Tanzini, la enóloga, que ya está desde el 2011 en esta bodega. Ella es parte del equipo enológico, es parte responsable de mucha de la producción que se hace en Doña Paula. Es un Pinot clarito, desde luego. Ella es, como decía antes, es enóloga, ella es docente también, ahora la vamos a ver seguramente en las imágenes. Y en este caso en Doña Paula también estamos hablando de productos que se hacen de una manera más orgánica, donde hay productos en la bodega que son también veganos, agricultura sustentable. Y en el caso de Andrea, lo que me parece muy interesante también es que ella, desde su lugar, ahí estamos subiendo a Lorena Moulet, que la vamos a probar sus espumantes al final. Bueno, en el caso de Andrea, ella es parte de lo que se llama Aula Satélite, que son esas aulas que van por la provincia capacitando y acercando la educación a muchos niños de todo el país. Y ahí la estamos viendo. Andrea, bueno, me parece muy interesante que esto de que ella aproveche para educar, para capacitar. Pensemos que en la provincia de Mendoza, muchos de los que estudian el secundario, incluso estudian técnicas que tienen que ver con lo agrario, ¿no? Esto de formar gente en tareas que tienen que ver con la tierra, ¿no? Como profesiones que se van formando desde el secundario. Bueno, es interesante que alguien que trabaja en la industria ayude en ese proceso de capacitación. Así que vamos a probar este Pinot Noir, que como sabemos, es una uva de una piel muy finita, por eso estamos viendo que el color también es bien clarito, que es muy delicado. Sí, rico. Muy rico Pinot Noir. Siempre pensé que se hacía nada más que en el sur. Bueno, en el sur es donde la Pinot Noir se da muy, muy bien. Es un agua de clima frío, pero pensemos que en Mendoza cuando vas subiendo en altura, también te encontrás con un clima que tiene este extremo de mucho frío, mucho calor. Entonces también la Pinot Noir se puede desarrollar muy, muy bien por allí. Muy bien. ¿Gustó? Sí, mucho. Muy rico. Bueno, tres mujeres hasta aquí. Vamos por la cuarta mujer de la columna de hoy, que se llama Silvina Montalvo, y es el Zoro Cayo Malbec, también de la provincia de San Juan, del Valle de Calingasta, a la vera del río Los Patos, debajo de la cordillera y abajo de la baja cordillera, pasaje Zoro Cayense, y de allí viene el nombre del vino que se llama Zoro Cayo. Zoro Cayo. Exactamente, también Valle de Calingasta, en este caso un Malbec, que vamos a probar, como sabemos, en un terroir, que es un poquito más agreste, así que nos vamos a encontrar con un Malbec un poquito más intenso. Y ahí la tenemos a Silvina. Es muy interesante la historia de Silvina, porque ella se fue a San Juan, ella es ingeniera agrónoma, se fue a San Juan en 1995. Plantón Ogales no le funcionó. Mirá. Plantón Olivares no le funcionó. Y en 2015 le dijeron, ¿por qué no probás con la uva? Y desde entonces hace Vendimia todos los años y hace sus vinos allí en San Juan. Tiene tres vinos, tiene este Malbec, tiene un blend, tiene un rosado, que viene de este lugar, el paraje o el pasaje, paraje Zoro Cayense. Y vamos a probarlo, a ver qué tal está este Malbec San Juanino. Fíjense que es un Malbec con bastante más intensidad, donde aparece más la fruta negra, no hay una molestia de la boca o de un tanino, pero sí está la ciruela muy marcada, como la mermelada muy marcada. Y esto tiene mucho que ver, como siempre explicamos, con el terroir. Suelo, tierra, altura, clima y variedades. El Malbec es una variedad que nosotros tenemos muy incorporada como algo suave y delicado, pero obviamente si está en un lugar más agreste, más alto, o con un clima mucho más extremo, va a ser un poquito diferente, ¿no? Y acá ella probó con todo y el vino fue lo que quedó, lo que ganó. ¿Vos lugares? No funcionó, no funcionó, los otros cultivos que hizo no le funcionaron y dedicó a ir por la vitivinicultura, en este caso también de este vino que acabamos de probar, solo a mil botellas, chicos. Ah, también, el día 99. Así que, bueno, también una, ¿cómo decirlo para que no suene mal, no? Una persona ya con experiencia que decide dejar otras cosas que estaba haciendo para dedicarse a la agronomía en la provincia de San Juan y jugársela, ¿no? Arriesgarse a ver cómo le iba. Y bueno, tuvo su saltibajo, pero no bajó los brazos y hoy produce vinos en la provincia de San Juan. Solo callo entre ellos, ¿no? Solo callo. Bueno, volvemos a Mariana Roldán, ahora la misma de Sininas, pero quiero que probemos uno de sus tintos, ¿eh? Mariana, en este caso, es el tinto que se llama El Cruce y se llama El Cruce porque se dice que por allí muy cerca cruzó el libertador San Martín hacia su pase por la cordillera y de allí viene el nombre El Cruce, un poquito también con esta idea, como decía antes, de conectar el lugar, su historia. De vuelta, esto es un Malbec, lo que vamos a probar y también tiene que ver con esta idea del lugar. Hablábamos antes cuando les contaba el Canerí que es en Barreal, esto en la provincia de San Juan y El Cruce es un vino que, bueno, trata también, salutes, de interpretar el lugar. Y de vuelta, como decía antes, ella tiene su bodega, su almacén de vinos, pequeñas producciones. Esto es algo diferente por completo. Sí, es como cambia igual la tierra, ¿no? La tierra. Acá sentimos una nota mucho más frutal, mucho más vegetal. E incluso, yo este lo probaba ayer y decía, está muy presente la uva. Sí. Como el sabor de esa uva, de la uva en panza. Está como artesanal, ¿no? Como está en línea, sí, como mucho más artesanal, como mucho más esto que decía de la baja intervención. Sí, tal cual. Bueno, nos vamos a ir a Alonso Guerrero, Malbec, Malbec. La etiqueta. En este caso, miren qué linda. Bueno, distinta. Esta etiqueta está hecha por el dueño de esta bodega, ¿sí? Que es Jorge Alonso y tiene uvas del Valle de Uco y de Luján de Cuyo. Por eso dice Malbec, Malbec, porque son dos Malbecs de distintas zonas. Y la mujer detrás de esto es Clara Roby, que también la vamos a ver ahora. ¿Algo que ve con Margot? No. No, 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 no. Ese lo preguntan siempre, pero ahí la vemos a Clara. ¡Ay, te salí! ¡Ah! Mira cómo te ignoro. ¡Qué saldíe, qué terrible! Bueno, en este caso, ella es agrónoma, es bromatóloga también, es enóloga, trabajó en los Estados Unidos, también aquí en distintas bodegas en la Argentina. Y bueno, Alonso, el dueño de esta bodega, fue el que hizo esta etiqueta tan linda que estamos viendo. Y Clara es la enóloga hacedora que haya trabajado en varias bodegas importantes de nuestro país y que hoy trabaja en Alonso Guerrero. Y a ver qué tal le salió a este Malbec, Malbec, un fan de Cuyo, Valle de Uco. ¿Sabes cuando brindamos dos, tres veces? ¿Sabes por qué? Porque es Malbec, Malbec. Esto es Malbec, Malbec, hay que brindar varias veces, exactamente. Acordémonos que cuando es un blend, a veces pensamos que blends siempre son distintas uvas. Y no. Puede ser la misma uva de distintas zonas, puede ser distintas uvas, puede ser la misma uva de distintas alturas, o distintas uvas de distintas alturas. E incluso en la Argentina podemos encontrar blend de añadas. ¿Qué significa esto? Que son vinos de distintos años, que se mezclan para hacer un corte. También tenemos cortes de terror, como en este caso, que son... Nosotros tenemos que armar nuestro blend de todo lo que ponemos. No. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver qué sale. A veces no salen así los experimentos. ¿No salen de un error a veces los experimentos? Esto ya sucedió. ¿Ya pasó? Hiperblend. Ahí está. Hiperblend y alguien lo probó. Y hubo buen resultado. Sí, sí, fue un blend para los muebles. ¿Sigue vivo? Sigue vivo, sí. Ay, Dios mío. Bueno, sí, sucedió, no vamos a dar nombres. Pero bueno, qué sé yo. Yo iba a decir algo, pero no me acuerdo. ¿Eh? Lo dejo para el final, lo dejo para el final. Bueno, vamos con un tinto más antes de ir a las burbujitas. En este caso, a Barisa, legendario Malbec de 2017, señores. Trece, perdón, quince meses de paso por roble francés, potencial de guarda de ocho años. Y es también de la gente de Wine of Sins, de Vinos del Pecado, que quería que probáramos su canarí, porque saben que no es algo muy habitual que podamos probar. Pero también nos mandó su alta gama, el la Barisa legendario, ¿sí? Para que probemos y disfrutemos estos vinos de Agostina. Y bueno. Y bueno, dice Mercedes. Claro. Y veamos qué tal nos va. A ver. ¿Saben qué dicen? Yo ahí, bueno, voy a repetir un poco algo que he escuchado. Es cierto que las mujeres muchas veces tienen como un poco más de sensibilidad al tema de los aromas, de los sabores, de los detalles. Por eso nos sorprende que haya muchas mujeres sommeliers también. De hecho, hoy justo escuchaba en una charla que en los concursos internacionales y en los concursos de sommeliers y demás, generalmente hay muchas mujeres y son muchas las mujeres las que ganan. No sé si esto tiene una explicación biológica o no, pero sí es verdad que podemos ser un poquito más detallistas. Ah, puede ser. Algo más de aroma, algo más de mirar los sabores, ¿sí? Y como interpretar un poquito esto. Así que yo creo que se viene viendo bien reflejado en estos vinos. Con Marisol todavía no brindamos, mirá la copa de vino. Y ella vació. ¿Has apurado por el efecto? ¿Estrán le van a brindar? Sí, claro. ¿Las le damos recién, eh? Sí, pero ¿por qué no terminaste? A cero ya. Pero no, pero no. Mirá, como yo, mirá cómo está la copa de Diego. No sabemos qué pasó con lo de Diego. Yo soy el ignorado yo. Bueno, así que el de Agostina, ¿gustó? Sí, obvio. Sí, muy rico. Sí, también un Malbec con cierta evolución y añejamiento y demás. Diego, yo creo que ya no está para seguir. Me causó gracia que estaba como apurado. No, me causó gracia que estaba apurado. Mucha risa, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Eh? La Mechi. ¿Qué pasó? Dios mío. Bueno. Y acá cambiamos la copa, mirá. Vamos a cambiar la copa. Ah, claro. No, porque acá con nivel, chicos. Ahí está. Igual la copa flauta es más para el cóctel, la fiesta. ¿Copa flauta, sí, ya? Claro, no es de yo. Copa flauta, claro. Copa flauta. Antiguamente, de paso, aprovecho para seguir como contando cosas. La copa flauta se creía en el pasado que esta formita nos permitía que mantenga el gas. Hoy ya se sabe que no es así. Es muy linda para usar en los brindis, como vamos a brindar nosotros ahora, pero en la degustación técnica se usa la copa de vino normal. ¿Para el fumante? ¿Puedes meter la nariz en esta como para poder oler? Entonces, usamos lo normal. Bueno, hablé con ustedes. No, bueno. Ah, ahí es, tan divino. Y algo, bueno, algo. Bueno, eso es mi director. Ay, Dios mío. Bueno, para cerrar este set de vinos de mujeres, elegí unas burbujas de una etnóloga que hace algo muy lindo que es bodega cruzada. Cruzat, en este caso, este es su espumante preferido, le preguntamos y me dijo, Finca la dama, que es un single vineyard 100% chardonnay, es mi espumante preferido. Oiga, cruzada solo hace espumantes. Lorena Mulet, que la estamos viendo ahí en pantalla, es una etnóloga, mujer especializada en hacer espumantes en la Argentina. Realmente es la mujer a la que todos le van a preguntar cuando quieren hacer un espumante o cuando tienen un problema o cuando tienen una duda. ¡Uppalala! Está haciendo efecto. No, 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 estamos impecables acá. Es la burbuja, es la burbuja. Bueno, Lorena es la mujer, salute. Salud. A la que le van a preguntar cuando se quieren hacer burbujas. Acá estamos probando su single vineyard, como decía, cuando dice single vineyard en una etiqueta significa que todas las uvas son de un mismo viñedo. Es un 100% chardonnay, ahí la estamos viendo en la bodega. Y la verdad, personalmente he tenido la posibilidad de visitarla en la bodega, me ha mostrado paso a paso todo el proceso. Me ha mostrado las levaduras trabajando en un microscopio cuando hace un pie de cuba. Interesante. Y la verdad es una persona con muchas ganas siempre de enseñar. Y la verdad que es la genia y la capa de las burbujas en la Argentina. Así que brindo por ella, que también es una mujer, que también realmente lo que hace está espectacular. Qué suavecito, qué rico. Muy delicado, muy rico. Muy delicado. Fijate esa burbuja suavecita, es un peligro. Método tradicional, ellos solo hacen método tradicional. Esto significa, acordémonos, que la segunda fermentación es dentro de la misma botella que luego sale a la venta. Que es un proceso, el tradicional, digamos, el método Champagne Oil, que es el que se hace para hacer el famoso Champagne. Es el método, digamos, que requiere muchísimo trabajo porque cada botella es como un tanquecito. Ah, mirá. Entonces, cada botella es un mundo y hay que ser como muy preciso para que realmente, después del producto final de cada botella, realmente sea bueno y sea lo que se espera. Así que, bueno, Lorena Moulet, otra de las mujeres que quería compartir hoy aquí. Llegamos al final. Yo pensé que llegué a llegar. ¿Cómo no vamos a llegar? Muy bien. Bueno, Agostina, Silvia, Mariana, todas las chicas, Andrea, Lorena, no me quiero olvidar ninguna, Clara. Bueno, todas las mujeres que en la industria del vino claramente están mostrando que es posible emprender y es posible hacer vinos en distintos lugares de nuestro país. Barreal, Valle Calingasta, Mendoza. Bueno, la verdad para mí es un honor poder hablar de ellas. Encantado todo. Trajiste una selección espectacular, ¿eh? Bueno, ¿les gustó? ¿Hay un preferido? Cruce me gustó. A vos, a vos, a vos. ¿El Cruce le gustó a Mercedes? Y este. ¿El artista? Ah, mirá, te gustó la uva canarí. ¿Te gustó el canarí? Sí, me gustó la canarí. Bueno, muy bien. Así que, bueno, felicidades. Nos vamos en un pequeño corte. Claro que sí. Sol Sommelier, ahí está. Mirá, tu Instagram, arroba solsommelier, www.solsommelier.com.ar en la página de nuestra querida compañera. Así es. Así que, bueno, vamos un pequeño... Ahí encuentran todos mis cursos, mis charlas, mis podcast, todos mis viajes. Se viene el curso el fin de semana, hay curso en demanda, así que vengan por allí para seguir aprendiendo del mundo del vino. Muy bien, ya venimos acá hasta las 7 de la tarde en Desperesate, en el canal de la ciudad.